La selección peruana enfrentará en marzo a los mejores jugadores de Alemania y Marruecos en partidos amistosos en Europa. Por ello, ambas selecciones anunciaron que tendrán a todas sus figuras para los amistosos de marzo en Europa ante la bicolor. Los alemanes decepcionaron en el último mundial quedando eliminados en la primera fase. Con ese antecedente estarán jugadores de la talla de Antonio Rüdiger del Real Madrid, Kimmich, Musiala, Leroy Sané y Tomás Müller del Bayern Múnich para recuperar juego y confianza ante Perú. Marruecos fue la sorpresa en Catar terminando en el cuarto lugar. Es así que convocará a jugadores que militan en las primeras ligas del mundo, como Bouno del Sevilla, Hakimi del PSG, Amrabat del Fiorentina, entre otros grandes jugadores. Juan Reynoso en su lista no tendrá muchas sorpresas y será comandada por Jean-Luc Alapadula, Renato Tapia, André Carrillo, Alexander Callens y Pedro Galese. Una de las sorpresas de Juan Reynoso sería Piero Quispe. El jugador de universitario no tiene minutos en el equipo de Compagnucci, pero el entrenador de la bicolor buscaría continuar con el proyecto. Así, la blanquirroja se empezó a meter en el plan eliminatorias con el objetivo de clasificar al próximo mundial 2026. Universitario de Deportes no levanta cabeza y sumó ayer frente a Carlos Manucci su tercera derrota consecutiva en lo que va de la Liga 1 2023. Y ahora saltaron las críticas en contra del técnico argentino, quien aún no encuentra su once ideal para afrontar el actual campeonato. Según el periodista Gustavo Peralta, el entrenador seguirá en la U. Compagnucci sigue en el cargo. Si bien se asume y se entiende el mal momento del equipo en cuanto a resultados, se ven también otros aspectos. Dirección Deportiva analiza el tema. Eso sí, obligado a ganarle a Melgar por la Liga 1 y a Cienciano por la Sudamericana. Escribió El Periodista.